en nuestra clase anterior hablamos de malo y de free y mencionamos que era nuestra responsabilidad como programadores liberar todas las asignaciones de memoria que nosotros hiciéramos como parte de la memoria dinámica para eso existen diferentes herramientas hablamos de valgrin muy brevemente y mencionamos otras herramientas como address sanitizer valgrin no es posible que sea ejecutado en windows al menos no de manera nativa por lo tanto tenemos otras opciones para windows como men check o calvin hoy vamos a ver un poco sobre valgrin vamos a ver cómo funciona y cómo nos va a permitir detectar memory leaks antes que nada entonces tenemos que instalarlo para eso sudo ap que te get instal y simplemente vamos a colocar valgrin de esta manera vamos a instalarlo yo ya lo tengo instalado así que entonces vamos directamente a nuestro código yo tengo esta función es una función pues completamente plana pero qué va a pasar si yo la ejecutó vamos a guardar y vamos a compilar yo compilar no sucede nada y para analizarla simplemente voy a pasarle el nombre de nuestro ejecutable entonces una vez yo le pasaba valgrin y el nombre de nuestro ejecutable nos va a mostrar los siguientes datos primero 41 088 es el aire del proceso que está corriendo y aquí tenemos bueno tenemos una serie de datos vemos que como gips o marín nos está diciendo que tenemos a la salida en nuestro programa 0 bytes y 0 bloques y el total ha sido 000 pues realmente no hemos alocado nada que tengamos en esta función pero si colocamos acá un print efe vamos simplemente a colocar print efe y el word vamos a compilar ahora y a ver qué sucede nuevamente si ejecutamos nuevamente valgrin valgrin nos va a decir que hicimos una locación y una liberación y que en total se liberaron 1024 bytes esto que quiere decir que con sólo la ejecución de nuestra función estamos ocupando una memoria vamos ahora a hacer algo más específico y vamos a declarar una variable de tipo puntero vamos a colocar aquí malo size of ptr tendríamos que hacer la validación de si esa variable siempre es algo siempre lo tenemos que hacer de si esa variable es nul es decir si no hay suficiente memoria para hacer esa reserva y por lo tanto entonces vamos a devolver un fallo vamos ahora compilar y vamos a ejecutar con valgrin y valgrin nos muestra entonces que estamos haciendo dos alocaciones si recuerdas la anterior ejecución nos dio 1024 bytes y ahora tenemos 1028 esa reserva pertenece a los 4 bytes adicionales que se están haciendo justo aquí precisamente esos 4 bytes son los que nos están liberando mira entonces que justo en la salida de nuestra función tenemos 4 bytes referentes a un bloque y eso qué quiere decir que definitivamente hemos perdido 4 bytes entonces cómo evitamos eso bueno antes de eso también nos dice que podemos correrlo con lic check pool para ver más detalles de la memoria que nos estaba liberando hagamos precisamente eso mismo y vamos a ver entonces cuál es el resultado le colocó acá dice pool y nuestro ejecutable nos está mostrando algo más de información específicamente que nos está mostrando creo que sólo esto nos está diciendo que en esta dirección de memoria referente a este ejecutable es esto es lo que está sucediendo que nos están liberando estos cuatro bytes de memoria realmente no es mucha información que sea significativa como podemos hacer que esta información sea más significativa bueno aquí fácilmente podemos saber que no estamos liberando la memoria referente a lo que se está haciendo en esta línea pero en programas mucho más grandes esto sí puede ser un problema por lo tanto valdría la pena que podamos saber la línea exacta donde estamos reservando memoria y no estamos liberando para eso vamos entonces a compilar de nuevo y vamos a pasarle la flag menos que con la flag menos que vamos a incluir información de google de tal manera que el compilado que resulte sea leído posteriormente con valgrin y pueda arrojarnos más información sobre las fugas de memoria vamos nuevamente a ejecutarlo nuevamente con lic check pool y vamos a ver ahora que nos dice entonces este es el resultado y nos dice está diciendo mira en tu función mail en el archivo un frame memory exactamente en la línea 9 es donde se está generando la fuga de memoria y en este caso pues nuestra línea 9 coincide y es donde estamos generando esta fuga de memoria vamos entonces a pasarle el free antes de terminar nuestra función free o inter y ejecutamos nuevamente vamos a compilar y como ves ahora nos dice amor has realizado dos alocaciones dos liberaciones de memoria en total fueron 1028 bytes alocados y no existen memory leaks esto es lo que siempre tenemos que buscar en nuestros programas valgrin también nos ofrece otra información dependiendo del tipo de fuga de memoria vamos a borrar esto bueno vamos a dejar esto que tenemos aquí vamos a declarar null point vamos a colocar esto como una variable global está muy bien y ahora vamos a hacer vamos a hacer un bucle inicializar en ahí en cero y vamos a hacerlo diez veces vamos a hacer este incremento que estás viendo y ahora o inter va a ser igual a maloc donde simplemente vamos a reservar cuatro bytes utilizando el operador de referencia por último vamos a retornar cero entonces estamos haciendo esta cantidad de bucles reservando esta cantidad de memoria que en total nos daría 40 bytes vamos a ejecutar y ahora está la información que nos está dando estamos estamos dejando de liberar 40 bytes en 10 bloques tiene sentido pero que estamos viendo acá que nos está diciendo que definitivamente perdimos 36 bytes en 9 bloques y nos dice que todavía podemos liberar 4 bytes en un bloque y esta información también complementa o nos puede dar indicios de cuál es el tipo de fuga de memoria que nosotros tenemos en este caso tenemos 4 bytes en un bloque esto que quiere decir que como estamos declarando esta variable como una variable global la dirección de memoria de esta variable global en la última iteración es decir cuando cuando y vale 9 todavía podemos obtener la dirección de memoria y poder liberar en cambio en las iteraciones que van de 0 hasta la 8 la dirección de memoria producto de este maloc se perdieron y ya no las podemos liberar es esa esas esos bytes productos de esas 8 iteraciones bueno en realidad de esas 9 iteraciones del 0 al 8 corresponden a 36 bytes entonces la última iteración que es cuando y vale 9 es la que podemos liberar porque en ese momento todavía tenemos la dirección de memoria de pointer entonces más adelante nosotros podríamos hacer algo como free ptr y pues alcanzará a liberar estos 4 bytes entonces si compilamos nuevamente vemos que ahora si tenemos los 36 bytes eso que nos dice que tienes que tener mucho cuidado cuando hagas asignaciones de memoria dentro de los bucles porque por ejemplo aquí lo estamos haciendo dentro de un bucle pero más adelante lo estamos liberando por fuera del bucle básicamente lo que estamos haciendo es liberar la última iteración que hicimos dentro del bucle lo que nos da un total de 36 bytes liberados pero no sólo para ver fugas de memoria nos sirve valgrin también podemos ver otro tipo de cosas vamos por ejemplo a borrar esto también podemos ver otro tipo de cosas como usos incorrectos del chip vamos a declarar una variable de pochar o inter vamos a decir que es malo y vamos entonces a declarar tres bloques de un byte size of y vamos a usar ptr listo ahora vamos a liberarlo de una vez a ver si lo vamos a liberar vamos a liberar ptr y antes de eso entonces en el segundo bloque vamos a colocar ptr en nuestra posición 1 viene nuestra posición 2 es igual a aquí lo vamos a liberar y vamos a contestar con cero compilamos y ejecutamos vale este es el resultado de nuestra ejecución como ves todo fue liberado y no hay ningún problema pero qué pasa si vamos más allá de la cantidad de bloques que hemos asignado en este caso hemos asignado tres bloques de un byte vamos a acceder al cuarto bloque que sería un bloque inexistente es decir ahí no tenemos nada asignado dentro de nuestro hip ejecutamos nuevamente y ahora él nos está diciendo que en esta dirección de memoria es cero vice después del bloque de tamaño 3 que nosotros hemos alocado en otras palabras nos hemos salido del rango de nuestra asignación estamos apuntando a un área del hip en la cual no tenemos memoria asignada es importante que tengas claro estos mensajes para saber cuándo entonces estás apuntando a algo que no debería ser otro uso interesante de val green es el de lograr detectar variables no inicializadas por ejemplo vamos a dejar esta variable de esta manera y vamos a enviarla a la función print number la cual vamos a enviar nuestro número n luego entonces un print number tenemos estamos recibiendo a n y de una vez vamos a imprimir la n es y a continuación imprimimos nuestro número aquí tenemos un error no listo antes de compilar vamos a colocar la stop void y ahora sí vamos a compilar únicamente con 10 y sin flags porque las flags que solemos utilizar ya nos detectarían este error y ahora vamos a ejecutar vemos que todo está bien vamos a utilizar val green y val green de una vez nos va a decir que tenemos un salto condicional o movimiento que depende de una variable no inicializada y nos está diciendo en tu función print a bueno a esto aquí nos faltó compilar con la flag menos que y ahora sí nos va a mostrar la línea exacta nuevamente tenemos en la función print number tenemos que en la línea 10 exacto justo aquí estamos haciendo uso de esa variable que no está inicializada pero no se está mostrando la ruta o la traza esto es importante tenerlo en cuenta porque de manera inicial podríamos creer que el error se encuentra exactamente aquí pero no el error se está originando en la función main específicamente en la línea 15 estos son entonces los principales usos de val green existen usos un poco más detallados que te van a permitir aprovechar mucho mejor la herramienta pero con los que te he mostrado creo que será más que suficiente en caso de que quieras ver más pues en la página principal de val green val green punto org y en el manual de usuario vas a ver una extensa documentación donde puedes conocer más que quieren decir los mensajes que te arroja val green que otras funcionalidades tiene val green pero más allá de todo la principal funcionalidad que hemos analizado son los links de memoria y es precisamente eso lo que nos va a permitir explotar val green val green como viste también nos puede alertar sobre variables no inicializadas en los casos que estemos haciendo uso de doble free pero esos son usos que pueden ser y pues podemos prescindir de esos usos si utilizamos por ejemplo todas las flags que nos ofrecen sí 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 para garantizar una mayor calidad de código así que nos vemos en la próxima clase donde vamos a hablar de caloc y real ok y